Este miércoles, la Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero aprobó una iniciativa de ley que busca despenalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales. Un equipo de Univision Noticias visitó los campos de amapola en ese estado, donde se calcula que unas 20,000 familias viven de ese cultivo ilícito.